¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Ferencela Zara de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión pues vamos a ir a la tienda, vamos a ir a buscar una guitarra que necesitamos, así es que, vámonos. Arreglos, pues ya llegamos aquí al Guitar Center, vamos a parquearnos por aquí. ¡Listo! Y básicamente los arreglos los hacía con esta guitarra, que solamente es de 6 cuerdas. Pero ahora quiero pues ponerle ya la guitarra, pues la que usan pues los chavos de hoy, ¿no? Ahora sí como quien dice la chaviza, ¿no? Quiero ponerle la guitarra de 12 cuerdas y ahorita voy a ir a comprar una guitarra de 12 cuerdas. Claro, no voy a comprar una muy cara, una media media pues que suene bonito también pues, pero más que nada para hacer más instrumentales que me han sugerido también en algunos comentarios que porque ya no subo instrumentales, que ya me olvidé de ellos, de mis suscriptores, ¿no? De los que me han seguido también por ese tipo de videos. Y pues básicamente era por eso, porque como estaba usando la guitarra de 6 cuerdas, pues realmente pues quería cambiar de guitarra y no había tenido la oportunidad de cambiar la guitarra para usar básicamente ya la de 12 cuerdas. Para poder hacer este tipo de videos y ahorita vamos a ir aquí a la tienda, el Guitar Center, ahorita surgió la oportunidad, vamos a ir a comprar una guitarra y vamos a seguir haciendo también contenido de instrumentales, este, así estilo tumbado que pues me siguen comentando y pues vamos a complacer también a nuestros suscriptores de que se suscribieron a este canal más que nada por ese tipo de música. Así es que, eh, suscríbanse a mi canal, suscríbanse, vamos a hacer mucho más contenido, este, casi la mayoría del tiempo, casi diario, no sé si lo han notado, he estado subiendo mucho contenido, pero, este, hay que subir también contenido para los otros suscriptores también que me siguen por este tipo de música. Así es que, vamos a la tienda a comprar la guitarra, a escoger una guitarra buenona y luego pues la vamos a calar al estudio. ¡Gracias! Suena, suena muy bonito esta guitarra. Esta es una marca, Michelle. Este, a ver si me la llevo ahorita. Vamos a buscar más guitarras, ahorita vamos a calar otras más porque creo que no hay muchas guitarras, solamente hay de seis cuerdas, casi no hay de doce cuerdas, nomás encontré esta y pues ahorita vamos a buscar otra más. Están estas guitarritas, están curadonas, este, para comprarle una a mi niño, ya está grande mi niño, ya no va a querer este tipo de guitarras, pero para mi niña, están curiositas estas guitarritas. Están bonitas, aquí me encontré otra guitarra, esta es una marca Willow, Willow o algo así, este, nada más que está un poquito más carita, pero, estamos como un grandota, no sé, vamos a calarla. ¡Gracias! Está más, está más suavecita que la otra, será porque está un poquito más cara, pero sí está más, el diapasón se siente más, más cómodo, el otro está un poquito más duro. ¿Suena muy bien? Ahí está. Bueno, apenas he encontrado nomás estas dos guitarras, que tienen doce cuerdas, estaba buscando una Fender que mire ahí, este, en, en, pues en línea, pero no la hayo. Vamos a ver si encontramos otra más. Vamos a calar una de las guitarras, como la de Marco, a ver qué tal suena. Esta guitarra negra está bien bonita, me gusta mucho. Todas están bonitas, como lo vieron en los videos de los conciertos de Marco, pues, él trae como una azulita, y este, aquí hay diferentes colores, vamos a calar una, a ver qué tal, qué tal suena, ¿no? O no, están, están laqueadas, no las puedo bajar, qué decepción, están laqueadas. Bueno, ni modo, para la próxima, para la próxima agarramos una. Que cuestan dos mil dólares estas guitarras. Bueno, van a sonar muy chido, entonces. No, pues se siente de volar a tocar la guitarra, se siente el, la, la calidad, pues, están bien, bien manuales, bien suavecitas. Bueno. Bueno, pues, veredicto final, lamentablemente, pues, la guitarra que yo quería comprar, que me había mirado por ahí en la página web de ellos, pues, no la tienen disponible. Este, voy a tener que ordenarla en línea, y este, vi como dos o tres, dos o tres guitarras que me interesaban. Entonces, voy a tener que decidirme esta semana, voy a tener que ordenarla en línea, porque solamente había esas dos guitarras que les mostré. Este, y pues, realmente como que no me, no me llenaron el ojo. Así es que, vamos a ordenarla en línea la guitarra, y esperamos que lleguen estos días para empezar a hacer, este, pues, lo que les dije. Instrumentales, este, estilo tumbado, y pues, de todo tipo, ¿no? Porque esas guitarras hasta para las baladas suenan bien bonito. Así es que, vamos a esperar, vamos a esperar esta semana para comprar este, la guitarra. Yo venía bien decidido ahorita para comprarla, pero creo que vamos a tener que esperar. Entonces, pues, hasta aquí el videoblog de este día. Hoy es sabadito. Este, y pues, solamente quería pasar a la tienda, y no, no encontré lo que quería. Y, gracias amigos por mirar este video. Nos vemos en el próximo video. Sigan en mis redes sociales, Instagram, Arreglos de Poca M, Facebook, Arreglos de Poca M. Por supuesto, aquí, suscríbanse en este canal. Que, vamos a estar siguiendo, subiendo más contenido, este, todos los días. Los días que se puedan. Así es que, gracias. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.